La Intendencia Departamental de Rocha reiniciará los servicios odontológicos en todo el departamento con un ómnibus que va a recorrer las diferentes ciudades y pueblos. La financiación de los servicios odontológicos será a través del cobro de la contribución inmobiliaria con 130 pesos para cada padrón. Sabido es que le pedimos una ayuda a la población para conquistar este proyecto que va a significar atención odontológica prácticamente integral. Y esta es, por lo tanto, la presentación en sociedad del programa Rocha vuelve a sonreír. Esto tiene una financiación que es de 130 pesos por año por padrón. Un proyecto que al Intendente Alejo Umpierre se le ocurrió para maximizar todo lo que estamos haciendo en el Estado para generar una verdadera sinergia. Contratamos odontólogos, tenemos casi 500 odontólogos. Aumentamos en 40 el número de sillones odontológicos que tenemos en todo el país. Y estamos trabajando no solo en diagnósticos y en pequeñas intervenciones, sino que también reparando. Un día nos llama el Intendente Alejo para ofrecernos que Rocha quiere hacer este programa, que Rocha vuelve a sonreír, con una manera muy cómoda de poderlo financiar. Y es que nos estamos juntando Intendencia y Rocha y ACE para poder llevar adelante este programa en el cual estamos reparando las alteraciones bucales. Y acá se están colocando prótesis removibles.